La perilla de la puerta, el pasamanos de la combi, el timón del carro, las asas de la cartera, el vuelto que te da la casera, son cosas que pueden ser muy peligrosas. ¿Por qué? Porque a través de ellas podemos contagiarnos de virus y bacterias, estos bichos que son microorganismos que están en todas partes y que nos pueden enfermar. Nosotros, de hecho, los seres humanos somos los principales portadores y transmisores de estos bichitos. Felizmente existe un antídoto contra ellos, totalmente natural y muy económico. Que se llama higiene. Con esta idea vamos a comenzar el programa de hoy. Viendo la importancia de la higiene, sobre todo para los más chicos de la casa. La higiene es importante fundamentalmente para evitar enfermedades. Y especialmente en el caso de los niños. Los niños no tienen lo que se llama memoria inmunológica. Por tanto, cualquier microbio, cualquier germen puede provocarle enfermedades. Y las enfermedades en los niños son más graves que en el adulto. Entonces, por su capacidad defensiva. Entonces, para evitar que al niño le ingresen de manera indebida gérmenes que le van a provocar enfermedades como las diarreas, las infecciones respiratorias, es muy importante mantener una apropiada higiene. Y especialmente el lavado de manos adecuado. El niño con anemia va a enfermarse más de infecciones. Y las infecciones van a hacer que el niño tenga más anemia. Cuando un niño que tiene anemia se contagia de un virus o una bacteria, esta enfermedad puede ser un poco más intensa. Exacerbarse más que en el caso de un niño que no tenga anemia. Pero además, un niño que tiene anemia hay que cortarle el suplemento de hierro. ¿Por qué? Porque ciertos gérmenes, cuando reciben hierro, se hacen más fuertes. Entonces, interfiere con el tratamiento de la anemia. Bueno, el jabón es probablemente uno de los inventos más maravillosos del ser humano. Porque nos permite eliminar los gérmenes. Es una sustancia que lo que hace es disolver una capa de grasa que tenemos sobre la mano y que en contacto con el agua a chorro, una vez que uno ha sobado el jabón sobre las manos, hace que esa capa se lleve a los gérmenes. Entonces, es muy importante lavarse las manos, pero lavarse las manos con jabón. Porque el jabón va a disolver esa capita de grasa. En las manos especialmente está. ¿Por qué? Porque las manos es la parte del cuerpo que está más en contacto con los gérmenes, con los alimentos, con el baño, con... Incluso después de uno de defecar, usa las manos. Entonces, es muy importante mantener las manos limpias y lavadas con agua. Y no solamente con agua, sino con agua y jabón. Lo máximo, el doctor Tavera, ¿no? Se le entiende perfecto todo lo que nos dice. Ahora vamos a entrar más al detalle en el tema de la higiene. Y para ello nos visita el ingeniero Juan Carlos Peralta, que es especialista en industrias alimentarias, en manipulación de alimentos, ¿no? Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Gracias por la invitación. ¿Qué tenemos al alcance para protegernos de virus y bacterias en lo que a alimentación se refiere? Bueno, justamente el tema más importante en lo que se refiere a la preparación de un alimento es la higiene. Nosotros, el manipulador tiene que tener mucho cuidado en su higiene personal y así como en la higiene de todos los materiales, utensilios que pueda utilizar para preparar el alimento. Desde una buena lavada de manos y su desinfección, hasta la limpieza y desinfección de sus utensilios, llamémosle sus cucharas, sus ollas, las tablas de picar. Sí, hay que tener mucho cuidado con las tablas de picar porque muchas veces se ve que utilizan una misma tabla para todos los alimentos. Y no es así porque tienes alimentos crudos, ¿no? Por ejemplo, un pescado y también alimentos cocidos que tiendes a picarlos y los utilizas ahí mismo. Entonces, se entiende que el alimento crudo tiene una gran cantidad de carga microbiana, ¿no? Y un alimento cocido, pues, reduce la carga y lo vas a contaminar con eso. Y ahí suceden los problemas. Ajá. ¿Y qué tipo de enfermedades son las más comunes relacionadas a la falta de higiene en la preparación de alimentos? ¿Existen, supongo, no? Sí, sí existen. Generalmente, cuando hay ese tipo de contaminación, ya sea por las manos, por los utensilios, por las mesas, cuando vas a ingerir alimento te puede causar, pues, fiebre, dolores abdominales, un tema gastroenteritis, ¿no? Y depende del microorganismo porque hay diferentes tipos de microorganismos como microorganismos patógenos que te pueden producir, pues, este, inclusive hasta la muerte. ¿Qué es un microorganismo patógeno? Nosotros lo definimos como microorganismos patógenos aquellos que te van a causar bastante daño. Ajá. O sea, malo, malo, malo. Malo, malo. Es el más malo de las películas. Un bicho malo. Sí, exactamente. El villano. Exactamente. Eso te produce varios síntomas. Te produce vómitos, fiebre, deshidrataciones, gastroenteritis, ¿no? Y así mismo, pues, y si no estás atendido adecuadamente, pues, puedes tener muchos problemas a la salud. ¿Y esos normalmente se alojan en los alimentos crudos? Sí, generalmente en los crudos. Y es muy importante el lavado de manos porque justamente el manipulador puede ser portador de ellos. Ajá, claro. Es muy importante. Por ejemplo, si tú, el manipulador hace el uso de los servicios higiénicos y no se alove adecuadamente las manos, puedes tener problemas de una, de coliformes, de una E. coli. Y es por eso que muchas veces nos preguntamos, oye, ¿qué he comido? ¿Qué me ha causado mal? Una ensalada por ahí, oh. Y de repente no ha sido bien lavada. De repente la ensalada ha sido bien lavada, desinfectada, pero las manos vuelve a contaminarlas con las que han sido manipuladas. Ajá. Esperamos que eso no pase en nuestra cocina, en el siguiente bloque, que nos vamos a encontrar con nuestro cocinero invitado del día. Ya regresamos. Ya estamos en la cocina. Acompaña Gustavo Montestruque, que es un extraordinario chef y hoy día va a tener el reto de prepararnos una ensalada, ¿me parece? Sí, es una ensalada con quinoa, pollo y unas cuantas verduras. Muchísimas gracias por venir. A ti. Cuéntame, ¿cuán rigurosa es la higiene o cuán riguroso es el proceso de limpieza cuando uno trabaja en un restaurante? Desde que uno se forma como cocinero, ¿están incluidos estos conceptos? Sí, normalmente en las escuelas se intenta enseñar ya los principios básicos desde la compra, el almacenamiento, hasta el mismo día tratamiento que le damos a los productos, ¿no? Si son verduras de lavado, carne, pescados, el almacenamiento y la misma manipulación, ¿no? Claro, porque la responsabilidad es grande, ¿no? Sí, claro. Y es alimentar a tanta gente. Sí, y ese es el tema, porque al final, como comentaba Juan Carlos, es un poco, o sea, podemos cuidar en todos los aspectos que podamos y aún así si se nos pasa una cosa puede ser beneficial, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener cuidado en la higiene personal, en cómo almacenamos, en cómo los tratamos y todo. Y si imaginamos una casa, una familia que solo tiene, yo que sé, una tabla, un par de utensilios, solo un par de cuchillos, ¿qué tiene que hacer? ¿Como lavar constantemente esos utensilios si cambia, por ejemplo, de una carne a unas verduras o a unas frutas o algo así? Sí, normalmente en los restaurantes tenemos tablas de colores por productos, yo sé que es un poco complicado hacer eso en casa. Exacto, tener eso en la casa. Pero sí, como dices, lavar apenas terminamos de usar y usemos otro producto, yo siempre recomiendo igual primero hacer las verduras que van a tener una menor carga y después las proteínas, ¿no? Las carnes y eso para que la tabla, por más que uno la lava a veces en casa, igual queda un poco, entonces mejor ir como que de menos a más y terminar con las proteínas para que ya no haya tanto riesgo con las verduras. Dime, Juan Carlos, ¿qué es mejor, las tablas de madera o las tablas de plástico? Sí, pero me he hecho esa pregunta. Generalmente lo que se utilizan son esas tablas de plástico, esas blanquitas, porque la tabla de madera, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú picas, se forman ranuras que de repente son imperceptibles para nosotros y ahí es donde se forman los microorganismos y crecen libremente, ¿no? Y es muy difícil en el momento del lavado y la desinfección y van a quedar y ahí puede ser la contaminación cruzada. Y tú te sientes más cómodo con una tabla de madera o con una tabla de plástico, digo porque el peso, hay varias cosas que... Sí, igual tenemos tablas de plástico ya más pesadas, ¿no? Pero de hecho siempre son mejores las de plástico. Perfecto, Gustavo. Te voy a dejar un segundo, como preparando lo que nos vas a cocinar el día de hoy. Mientras termino de hablar con Juan Carlos, algunas cositas que me interesa precisar. Juan Carlos, cuéntame, todas las refrigeradoras, o casi todas, creo tienen un regulador de temperatura. ¿Dónde debe ubicarse para preservar bien los alimentos? Bueno, si bien es cierto, las refrigeradoras domésticas que tenemos en casa tienen dos compartimentos. Uno que es la congeladora en sí, que tiene altas temperaturas de frío, y la refrigeradora, ¿no? Que son menos temperaturas. Este regulador, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene diferentes niveles, ¿verdad? Uno, dos, tres, hasta el cinco me parece, dependiendo del tipo de refrigeradora. Ahora, nos va a dar, entre más potencia le demos, más frío vamos a tener, ¿no? Si le damos al máximo, más frío vamos a tener, ¿no? Puede llegar eso a dos grados, tres grados, ¿no? En la refrigeradora y en la congeladora, evidentemente, te va a congelar todo, ¿no? Más que todo eso, es tener en consideración eso, dependiendo también del tiempo, del temporal que estemos, en verano, evidentemente, un poquito más va a ser, ¿no? Para conservar bien nuestros alimentos. Pero, por ejemplo, si la tienes muy fría, a veces las verduras, las lechugas, las verduras de hoja, se congelan, incluso abajo, en la refrigeradora. Al menos eso me pasa a mí a veces, que tampoco es lo ideal, ¿no? Pero me imagino que sí hay que tener un criterio que sea más o menos promedio para todas las cosas que uno pone en la refrigeradora, porque los lácteos, ciertas cosas que tienden a malograrse con mayor velocidad, ¿no? Sí, evidentemente. Si bien es cierto, sí va a ser un poco, tenemos que tener cuidado siempre al almacenar nuestros alimentos. Es verdad que los lácteos, tenemos todo lo que tiene lácteos, carnes, tenemos mucho más cuidado, porque son los que más rápido se tienden a malograr, ¿no? Por la cantidad de proteínas que tienen, ¿no? Entonces, generalmente en nuestras carnes es al congelador, nuestros quesos, mantequillas, nuestros yogures al refrigerador. Y hay que estar pendiente de cómo los almacenamos, también tienen que estar bien tapaditos, porque no solamente en nuestro refrigerador doméstico almacenamos eso, sino almacenamos nuestras verduras, que si bien es cierto, ven directo del mercado. Voy al mercado y los echo al refrigerador, ¿no? Pero estos pueden contaminar, por eso tienen que estar bien envasados, bien guardaditos nuestros yogures, nuestros... separados en niveles. Porque se pueden ver contaminados por las otras cosas que metemos en la refri. Exactamente, exactamente. Hay que tener mucho cuidado en el orden, sobre todo. Mis verduras por acá, más arriba de repente mis proteínas, ¿no? Mis quesos bien envasaditos, bien cuidados, ¿no? Eso es lo que se requiere. Como si fuera el clóset. Exacto. Genial. Regresamos en un ratito para ver qué nos va a preparar hoy Gustavo. Ya estamos de regreso. Gustavo, cuéntanos ahora sí, ¿cuáles son los ingredientes de esta preparación? ¿Nos vas a hacer una ensalada, me parece? Sí, es una ensalada muy sencilla con quinoa, unas cuantas verduras crudas y un pollito cocido a la planta o en la sartén. Fantástico. ¿Qué ingredientes tenemos? Tenemos, bueno, quinoa, tomate, pimiento rojo, zanahoria, jolantao, zapallito italiano, palta y lechuga. O sea, que podemos encontrar en todas partes. Sí, en realidad es súper sencillo, se puede cambiar por la verdura que a uno le guste, ¿no? Por la que encuentres, también, la que tengas, ¿no? También. Bien. ¿No? Y la vinagreta es súper simple, es aceite y vinagre y para darle algo un poco más de sabor le voy a poner un poquito de sillao. Ajá. Un toque oriental. Sí, alito oriental. Ajá. ¿Cómo comenzamos entonces? Bueno, primero empezamos lavándonos las manos. Yo diría que sí, ¿no? ¿Cómo pueden almacenar el agua que se trae de otro lugar? Necesariamente tienes que tener un recipiente, su tapa y tenerlo ahí bien cuidado, porque es el agua que vas a utilizar para lavarte y el agua que vas a utilizar para tus alimentos. Para cocinar. Y dicen que eso es que ponerle un par de gotitas de lejía al agua, la desinfecta, eso funciona, ¿verdad? Sí, justamente se tiene que tener mucho cuidado, porque al momento de lavar, si bien es cierto, por ejemplo, la lechuga viene a veces con tierrita, con partículas extrañas, lavamos bien, pero así mismo podemos desinfectarlo para reducir la carga microbiana que pueda tener la lechuga, digamos, ¿no? Entonces, generalmente es un litro de agua, ¿no? Y una cucharadita de cloro, de lejía, lo dejamos reposar por un tiempo y ya tenemos desinfectada nuestra lechuga. Ahí vemos a Gustavo lavando la lechuga. Sí, vamos a deshojarla para que sea más fácil lavarla una a una, porque justo como decían, puede tener tierra. Entonces le cortamos un poquito la parte de abajo y ya la tenemos deshojada. Y la podemos lavar una a una. No, obviamente, justamente como son verduras crudas, yo creo que todo hay que lavarlo súper bien, ¿no? Para poder asegurarnos de que todo esté ok. Acá tenemos ya... ¿Tú tienes algún secreto para secar la lechuga o directamente la usas así en la ensalada? La escurro un poco, la dejo que pase un ratito y después se escurra un poquito, ¿no? O sea, tratamos igual de no usar un secador o algo, porque al final eso también está súper cargado de microbios, ¿no? Bueno, como ves, acá ya avanzó un poquito. Ya te veo. Al final es en el corte que a uno le guste, ¿no? Yo siempre recomiendo, por ejemplo, la zanahoria para comerla cruda, cortarla finita, ¿no? Pero si no, no sale, le da un poquito más gruesa, no hay ningún problema, se puede rayar también. Exacto, rayar es una buena alternativa para usarla cruda, ¿no? Porque pasa mucho más fácil, ¿no? El jolantado, el zapadito italiano que es súper suave también, el tomate, el pimiento, ¿no? Y acá la quinoa que a veces no sabemos muy bien cómo cocinarla. En verdad también es súper sencillo, solo ponemos un poco de agua hirviendo, le ponemos un poquito de sal, ¿no? Y la tiramos unos 10, 12 minutos más o menos. Y después la colamos, o sea... Y después sí, con un colador, se cuela, se enfría con agua corriente y estamos, ¿no? ¿Y tienes algún secreto para que la quinoa salga al dente? Verla, en realidad, ¿no? Lo que sí, la quinoa a veces no nos gusta porque queda un poquito amarga, ¿no? Porque tiene saponina, que es un compuesto. Exacto, pero si la lavas un par de veces. Se lavas un par de veces, que le salga, digamos, la espuma esta que le sale. Exacto. Y ya. Y de ahí nada, solo estar atento, ir probándola. ¿Y el resto de verduras son crudas? Todo es crudo. Porque normalmente uno piensa a veces en el zapallito italiano, que siempre es cocido, ¿no? Sí, pero no necesariamente. Al final, yo creo que es un poco de gusto. O sea, si no te gusta la cruda, lo salteas y ya está. Exactamente, sí. Pero no hay ningún problema con comerlo así crudo, ¿no? Igual la palda siempre es mejor al final para que no se negree. Exacto. Aunque esté el truquito de la pepe en agua, que eso me enseñaron. ¿Cómo? Si pones la pepe en agua, ya no se negree a la palta. O sea, si saco la pepe de la palta y la pongo aparte en agua, ya no se negree a la palta. Así es. Es una cosa como magia. Más o menos, ¿no? Sí, yo no entiendo. Son esos secretos de abuela que funcionan. No se sabe por qué, pero funcionan. A mí, la mía me decía que tenías que dejar la pepa en la palta hasta el momento que tuvieras que utilizarla. O poner también en la ensalada, cortas la palta, la pones y la pepa dentro de la ensalada y después la sacas a la hora de servir, ¿no? Sí, como te digo, son truquitos, pero funcionan. Y funcionan, funcionan. Exactamente. De nada, vamos a hacer un poquito de palta. La pelamos. Nada más ahorita que estamos en temporada, no están tan caras. Están tan ricas. Están súper suavecitas. Vamos a dejarla por acá. Y para esto, igual, en el corte que a uno le guste, como todo está en cubitos casi, vamos a hacerlo en cubitos también. Igual, como está súper suave, se va a terminar deshaciendo. Exactamente. Como no vamos a usar la tabla para nada más, la vamos a dejar ahí un ratito. Perfecto. Nos lavamos de nuevo. ¿Te gustan las ensaladas, Juan Carlos? Sí. O como buen peruano, es como arroz, papas. Uy, 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 de todo. De todo. De todo, de todo. Pero estoy tratando de comer más ensalada. ¿Sí? Sí. Está bueno, ¿no? Cada vez tenemos más información acerca de lo que las verduras hacen por nosotros, ¿no? Sí. Como una gasolina de alto octanaje para el cuerpo también. Vamos a mover un poquito para que no se nos pegue. Igual, como demoro un poco, ya la tengo avanzada. Vamos a ir mezclando. Le ponemos un poco de la quinoa ya cocida. A mí particularmente me gusta que sí reviente un poquito porque al final chupa un poco más lo que le vayas a poner, ¿no? O sea, absorbe un poco más, en este caso, el aliño. O sea, que reviente, te refieres más cocida. Más cocida. Y puedes usar la quinoa que tengas de cualquier color, ¿no? Sí. Roja, negra. Sí. Normalmente la que se encuentre, ¿no? Se pone y le vamos poniendo a gusto, en realidad, las verduras que tengamos. ¿Cuánto de quinoa has usado para este volumen de ensalada? Que puede ser hasta, quién sabe, para dos, ¿no? Sí, para dos, con 50, 60 gramos de quinoa. No se usa tanto porque siempre hay que tener en cuenta que duplica su volumen, ¿no? Y como le vamos a poner bastantes verduras, va a crecer aún más. Claro. Y eso queda como un... parece un cuscús. Algo así. A la vista. Vamos a seguir poniendo. El motivo igual va aumentando el tamaño. La vinagreta la vamos a hacer aparte, que en verdad es súper sencilla. No necesita ni sal porque se lo da el sillado. Y ahí vamos teniendo esto. Ahora, la vinagreta normalmente son tres partes de aceite por una de vinagre. O sea, tres cucharadas por una. Es otro buen truco también, ¿no? Y el sillado, un chorrito, como para que pinte. Lo vamos moviendo con batidor. Si no tengo ese instrumento, siempre puedo usar un tenedor, ¿no? Sí, que lo tengo acá, pero como encontré el batidor... Claro. Para no complicarme tanto. Pero sí, con tenedor, con lo que se encuentre, ¿no? O sea, y justamente estas cantidades de 3 a 1 hace que se pongan... O sea, súper... que emulsionen, ¿no? Claro. Que agarre como punto, ¿no? Sí. Vamos a... Y como te digo, no necesita ni sal. Y estamos listos para servirla. Y estamos listos para servirla. Fantástico. La lechuga que ya escurrí un poquito, la rompemos con la mano. La vamos poniendo primero un poco de lechuga en la base. Bueno, si trozos grandes no necesitamos... Que se pueda hasta picar. Claro. También. También. A mí a veces cuando me da flojera cortar la ensalada, la pico toda de frente y la dejo ya mezclada. Pero nada. Ponemos un poquito en la base. De ahí, le ponemos la quinoa. Esto además es súper nutritivo, ¿no? Es súper nutritivo, es sencillo. Lo que más demora es la quinoa, pero mientras se cocina se pueden hacer las otras cosas. Exacto, mientras se cocina la quinoa, vas picando las verduras. Sí. Y siempre para... Lo ideal en un plato de estos es que cada bocado tenga un poco de todo. Así que vamos a ponerle un poquito más de lechuga. A ver, tengo mezcladito. Sí. Igual lo vamos a terminar mezclando. Sí. No demora tanto tiempo comer rico, sano, comer bien. Sí. A veces le echamos la culpa, no tengo tiempo para cocinar, pero uno se tendría que dar tiempo siempre para cuidarse, ¿no? Sí, porque en verdad no es tan difícil, ¿no? Exactamente. Y es un poco ir jugando con lo que tenemos. O sea, no es necesario que sea una cosa estricta, ¿no? Exactamente. Vamos a poner un poquito de palta por ahí. Igual esto le va a dar cremosidad, ¿no? Porque le va a dar un montón de sabor. Y casi listo para probar, te animas a probarlo. Sí, adelante, está bien. Ahora que te estás inclinando hacia las ensaladas. Sí, de todas maneras. Vamos a dejar eso ahí. Hermoso. Están buenas. El pollito que ya lo tengo listo, que puede ser zancochado. En este caso le he puesto un poquito de sal y lo he hecho en una sartén. Por ahí. Como te digo, puede ser zancochado, puede ser con una lata de atún, puede ser con anchoveta. Exactamente. Puede ser sin proteína también, ¿no? Pero es más completo así. Sí. Podría ser igual con un hígado de pollo. Para subir al nivel del hierro. Con hígado queda buenazo. Listos, listos para probar. Se nos está yendo el tiempo. Bueno, voy aprovechando para agradecerle su presencia. El día de hoy siempre son bienvenidos a Cocina con Causa. que ya saben para que existimos, para combatir la anemia y la desnutrición infantil. Así es. Y para que la gente mejore sus hábitos alimenticios. Yo voy a mejorar los míos y los míos. Aquí está. Aquí. Adelante, señor. Gracias. Muchísimas gracias. Gustavo, gracias, Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.